¡Felicitaciones por haber llegado a esta tu última clase de la Semana del Docente Universitario Innovador! Te doy la bienvenida a esta clase número 4, titulada 7 claves para evaluar una clase con herramientas digitales. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. El objetivo de esta clase número 4 es darte a conocer las diversas herramientas para que tus procesos de evaluación sean mucho más activos y participativos. Pero además te regalaré una última clave para que sepas cómo organizar una clase virtual innovadora aplicando herramientas de evaluación. Y en esta clave número 1 necesitamos cambiar los paradigmas sobre la evaluación. Y aquí hay 5 creencias que necesitamos reconocer, reflexionar y si realmente hay algo que mejorar, pues tomar acción. Si realmente queremos ser docentes innovadores. Y en esta creencia 1, sobre si la evaluación realmente sirve para medir o calificar, te invito a reflexionar porque si bien es cierto, casi siempre se ha pensado que solamente sirve para esto la evaluación, pues hoy en día necesitamos proveer al estudiante de todos los recursos necesarios para que pueda aprender, para que pueda mejorar durante ese proceso formativo en el que está trabajando con nosotros. En esta creencia número 2, yo no aplico evaluación ni co-evaluación porque eso es para educadores y realmente mis estudiantes no tienen la capacidad para poderlo hacer. Si eres docente y estás comprometido con tu profesión o con tu labor, pues hay que empoderar a los estudiantes. Si al estudiante tú le facilita, le das todos los recursos y le explicas paso a paso cómo realizar estos procesos, claro, teniendo en cuenta los lineamientos y reglas que tú puedas establecer, lo va a poder hacer. Lo que tienes que hacer es probar y ver cómo funciona. En esta creencia número 3, no hay necesidad de evaluar durante todo el proceso porque eso me demanda mucho tiempo. Yo tengo demasiados estudiantes y realmente no voy a poder evaluar tantas actividades. Esto depende mucho de la planificación. Obviamente que no hay una regla ni una fórmula mágica que te diga que eso no se tiene que aplicar. Sin embargo, va a depender mucho de la planificación y de la capacidad que tienes para poder optimizar el tiempo, incorporar instrumentos que te permitan realmente evaluar este proceso y hacer que sea mucho más efectivo. Y más adelante vas a conocer algunos ejemplos para que los tomes en cuenta. En esta creencia número 4, desconozco qué instrumentos de evaluación existen para la formación por competencias. Si ya conoces de algunos instrumentos, pues excelente. Y si no los conoces, te voy a estar mostrando más adelante algunos de ellos para que puedas tomarlos en cuenta y aplicarlos en tu aula. Y la creencia número 5, es que desconozco de herramientas digitales para evaluar. Si bien es cierto, esta creencia tiene que ver mucho con activar tu creatividad, porque pueden haber herramientas específicas para ciertas actividades de evaluación, pero lo interesante aquí es que cuando tú manejas ya varias herramientas, vas a tener esa libertad y esa oportunidad de poder integrar varias cosas. Y de esa manera, hacer mucho más efectiva y mucho más activa la actividad de evaluación. Y por eso, la evaluación entonces, se concibe como aquel proceso que permite al docente observar, recoger, describir, analizar y explicar sobre lo que está pasando con el estudiante, sobre la información que está pasando con el estudiante. Para que sí, con esa información que tú has podido analizar, puedas tomar decisiones, puedas establecer nuevas posibilidades, identificar necesidades, establecer logros, con la finalidad de que puedas valorar, de que puedas encontrar nuevas oportunidades, reflexionar, y de esa manera, se mejore en la enseñanza y el aprendizaje. Este concepto me pareció muy importante mostrártelo, porque de alguna forma resume en que tú necesitas, en este proceso, proveer al estudiante para que pueda mejorar su aprendizaje. Y en tu caso, tener todos los medios necesarios para que puedas hacer una docencia de una manera mucho más efectiva. Y entonces, la evaluación formativa se concibe como aquel proceso que contiene dos cosas. Evaluamos el aprendizaje a través de actividades para calificar, porque son procesos administrativos que tenemos que cumplir. Y también evaluamos para el aprendizaje, quiere decir, proveemos al estudiante de recursos y nos convertimos en guías para que realmente pueda lograr ese proceso de aprendizaje como tal. Y aquí vamos a tener una serie de instrumentos que podemos utilizar, voy a citar algunos. Si queremos recoger evidencias, pues tienes portafolios, pruebas, productos finales, exámenes, todo lo que ya conoces. Y en la parte de verificaciones de logro, pues aquí ya utilizas instrumentos como rúbricas, listas de cotejo, checklist, guías de observación, entre otras cosas. Entonces ya tienes aquí un panorama claro, resumido, de cómo es que la evaluación se tiene que redefinir en este contexto en el que estamos, en este contexto de virtualidad. Y para terminar con esa clave, es preciso resaltar que en todo proceso de evaluación siempre vas a tener un diagnóstico, un proceso y un producto, o la parte final. Y en cada etapa tú podrías aplicar cualquier tipo de evaluación. En la parte del proceso casi siempre se estilo utilizar actividades para auto-evaluación, para co-evaluación y para eterevaluación, o sea, tu evaluación propiamente como docente. Pero también tienes estas otras etapas que se necesitan alinearlas para que de esa manera tu evaluación sea mucho más efectiva. Y viene ya nuestra clave número dos. ¿Cuáles serían las herramientas para elaborar exámenes online? Si estamos utilizando plataformas virtuales como Moodle o como Canvas, pues estas plataformas ya tienen herramientas de evaluación para exámenes específicamente. Si estamos hablando de plataformas abiertas como Google Classroom o como Microsoft Teams, pues también no es que tenga una herramienta así con todos los elementos de seguridad para calificar de una manera automática, pero se trata de adaptar ciertas cosas. Por ejemplo, si usas Google Classroom, pues no lo vas a poder hacer dentro. Ahí tiene una opción de preguntas, pero no es para tomar exámenes. Pero podrías adaptarlo con Google Formularios. Claro, ahí no es para que puedas determinar la calificación, porque obviamente es toda actividad más para autoevaluación. Y lo mismo pasa con Microsoft Teams. Tienes a OneDrive, OneDrive Forms, donde también puedes crear un formulario, acondicionarlo para que se vea como un examen y listo, puedes adaptarte. Lo que quiero que te des cuenta es que en esos dos contextos, en uno tienes que adaptarte y ajustar para que puedas cumplir con esa actividad de evaluar, y en otro, que es un aula virtual, ya tienes los medios necesarios para poder realizar esta actividad con tranquilidad. Entonces, si ya conoces de esos temas, excelente. La idea es que conozcas la lógica de cómo funcionan los exámenes a través de estas plataformas. Bueno, y tal como se ve aquí en pantalla, Google Formularios es una de las herramientas más sencillas que existen para poder crear exámenes, para poder crear cuestionarios, encuestas, los instrumentos que tú consideres, ¿ok? Así que, pero el requisito es que tengas un correo de Gmail. Si ya conoces sobre el manejo de esta herramienta, excelente. Al final me dejarás tu comentario para conocer cuáles han sido esos resultados. Y si no los conoces, pues te invito a que explores, a que ingreses, a que empieces a investigar cómo funciona Google Formularios. Y si estamos hablando, de repente tienes poca conectividad, es muy difícil el tema de utilizar otras herramientas más sofisticadas, pues tienes que tener todos los lineamientos claros en tu WhatsApp. Y luego lo puedes conectar con formularios en Google Forms o en OneDrive, o también hay aplicaciones que se podrían instalar, ¿no? Entonces, este es un esquema de cómo tú podrías tomar exámenes o solicitar tareas a tus estudiantes combinando estas dos aplicaciones, WhatsApp y estas herramientas web. En esta clave número 3, ¿qué pasa si yo quiero evaluar de manera colaborativa? Pues aquí tienes tres herramientas, Google Drive, Padlet o Miró. Y en Google Drive es muy interesante porque aquí puedes crear documentos colaborativos para que puedas dar todo ese seguimiento, ese monitoreo de cómo se fue construyendo el documento. Si estás trabajando con Padlet, por ejemplo, Padlet es un muro virtual, es una pizarra virtual donde tú puedes organizar por columnas, por bloques, para que los estudiantes puedan ir subiendo esa información. Si ya conoces estas herramientas, excelente, déjanos tu comentario al final cuáles han sido tus resultados y si no las conoces, te invito a que las explores. Y en esta clave número 4, crear contenidos interactivos para evaluación asincrónica. Es decir, si tú creas estos contenidos, los puedes incorporar en tu aula virtual para que de esa manera los estudiantes interactúen con los materiales y puedan autoevaluarse. O sea, aquí no está para tomar exámenes, sino para generar actividades de práctica, de autoevaluación para que de esa forma tú puedas retomar esas actividades, tomes esa información en tus clases en vivo y de esa manera complementes ya o completes el proceso propiamente de evaluación o de calificación. Y aquí tenemos tres herramientas que te ayudan a lograrlo. Edpuzzle es una herramienta en la que tú puedes incorporar un video y durante la reproducción del video puedes añadir preguntas para que las personas puedan interactuar con el video y puedan autoevaluarse. Es una herramienta de gran ayuda. Y tienes también a Geniali, que es una herramienta muy poderosa porque te da plantillas para que puedas tú elaborar presentaciones interactivas. Y luego esos enlaces los compartes tú en tu aula virtual o por cualquier otro medio para que el estudiante pueda interactuar. Y con Canva, con Canva puedes hacer muchas cosas. Te invito a que revises, a que explores porque tiene un sinnúmero de posibilidades desde crear presentaciones, crear videos, muchas cosas. Aquí particularmente se podría utilizar para elaborar presentaciones, compartirlas con los estudiantes si ellos puedan interactuar con esas presentaciones. Si ya conocías esas herramientas, excelente. Y si no, te invito a que las explores, a que indagues, a que veas cómo funcionan para que puedas probarlas y utilizarlas en tu aula. Y en esta clave número 5, tú necesitas encuestar o tal vez monitorear o saber o conocer cuál es la opinión de los estudiantes. Pues aquí puedes utilizar de nuevo Google Formularios u otra herramienta que me ha parecido muy muy buena y te la comparto. Se llama Timeform. Y con Timeform es una versión, vamos a llamarle, más estilizada para crear un formulario. Es mucho más bonita, tiene un formato diferente. La limitación que tiene esta herramienta es que solamente puedes recibir respuestas hasta un máximo de 100. ¿Ok? Si quieres tú más respuestas, pues no lo vas a poder hacer, salvo que hagas el pago. Pero sí es una herramienta que se utiliza mucho para este nivel empresarial porque tiene un aspecto visual mucho más atractivo. Tiene una secuencia interesante en el que tú puedes dar esa sensación de interactividad con el estudiante. Yo te invito a que ingreses, que explores, porque te va a llamar la atención. Y si tienes menos de 100 estudiantes, pues puedes utilizarlo con tranquilidad porque tiene esa versión de prueba. Y en esta clave número 6, cuando tú crees video clases, pues vas a encontrar aquí un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de software. En su mayoría son de pago. Es así, vas a encontrarte con esa limitación. Si quieres tú herramientas más sofisticadas, vas a encontrar software de pago. Y los de pago top que están o que se utilizan con mayor frecuencia son, por ejemplo, Camtasia y Spring. Son las herramientas muy, muy buenas que te permiten crear video clases de una manera mucho más profesional. Sin embargo, pues es un software de licencia. Pues hay que comprar la licencia para poder utilizarla. Pero también tenemos la versión gratuita. Inclusive, esos software también te dan una versión gratuita, pero te sale el logotipo por ahí, tiene sus limitaciones en tiempo. Bueno, hay varias cosas que se presentan. Si quieres trabajar con herramientas gratuitas, desde mi experiencia te podría decir que Loom es una buena opción para que puedas crear tus video clases. Es gratuito, te da la posibilidad de crear tus video clases de manera gratuita. Tiene sus limitaciones, como siempre, sí tiene sus limitaciones, pero puedes tú crear tranquilamente tus video clases. Y si tú quieres, puedes editar para que ese logotipo ya no se vea, no se oculte. Con esta aplicación, tú vas a poder escribir todo lo que quieres hablar. Y luego la aplicación te va a mostrar al frente el texto. Tú miras a la cámara y es como si no se va a notar nada que estás leyendo. Así que utiliza esta aplicación, ingresa, explórala, y luego me cuentas cuáles fueron los resultados que se lograron. Y ya estamos en esta última clave donde sí me voy a detener para entrar en este paso a paso de cómo tú puedes establecer una ruta, una hoja de ruta para hacer tu clase virtual, tu clase en vivo. Y aquí encontremos esta lógica de cómo funcionan esas clases virtuales, cómo funcionan las sesiones sincrónicas. Pues tú utilizas herramientas de videoconferencia como Zoom, como Google Meet, como Teams, entre otras herramientas, entre otras, otro software que te permiten hacer esa transmisión. Y si tú quieres tener nuevas funcionalidades, para tener más interacción, más participación, pues tienes aplicaciones externas. Desde Padlet, Cajú, Mentimeter, Geniali, hay un sinnúmero de herramientas que te he mencionado anteriormente. Pero lo importante aquí es que te recomiendo que no te llenes de herramientas. Utilízalas solo cuando sea necesario. Yo particularmente genero mucha interacción a través del chat. Claro, pero hay que seguir una ruta, hay que planificar esta clase para que haya esa interacción. ¿Por qué? Porque por veces como ausentes nos concentramos en la explicación del tema y nos olvidamos a veces de la interacción. Y entonces ya mi clase se torna un poco más aburrido. Entonces la idea aquí es que organizes tu clase, que estructures cuál sería la ruta. Si quieres puedes elaborar un mapa mental para que allí puedas identificar qué herramientas vas a utilizar, cuál va a ser tu tiempo que vas a manejar, entre otras cosas. Ya más adelante te voy a mostrar el ejemplo puntual para que puedas ponerlo en práctica. Y por eso necesitamos elaborar presentaciones interactivas. Elaborar presentaciones interactivas hace que los estudiantes generen más dopamina. Y por tanto voy a captar su atención para luego tener esta función de mantenerla a través de actividades, ejercicios y el dinamismo que yo pueda añadir a través del chat, a través de las participaciones, las actividades grupales, entre otras cosas. Entonces se va sumando a todo ello. Y el fundamento aquí es que tú generes esa dopamina en el estudiante. ¿Ok? Y por otro lado existe este término llamado sorprendizaje de este autor que es Ramón Barrera. Búscalo en YouTube. Tiene una ponencia muy interesante en el que habla que si queremos realmente hacer que nuestros estudiantes nosotros captemos su atención y la podamos mantener por buen tiempo o ir combinando actividades para mantener su atención, pues necesitamos ser mucho más creativos en este proceso y de esa manera pues recomienda utilizar distintos elementos. Por ejemplo, memes, datos estadísticos, noticias novedosas, interpretaciones de personajes. Ahora que hay filtros también de pantalla o filtros de cámara, también puedes utilizar tus filtros, dinámicas de clase, bueno, varias cosas que te permitan hacer que el estudiante se sorprenda al inicio y después tú puedas mantener su atención durante el desarrollo de tu clase. Y entonces aquí, en esta clave que te había prometido, viene la secuencia. Si bien es cierto, eso no es una fórmula mágica, ni mucho menos, es simplemente una experiencia que te estoy compartiendo para que tú la puedas tomar en cuenta, para que tú la puedas ajustar a tus necesidades, puedas proponer tu propia ruta, tu propia ruta de trabajo, puedes elaborar inclusive un mapa mental con todos los elementos que vas a utilizar en tu clase, según los tiempos que tú manejas, puedas adaptarlo. Pero quiero compartirla contigo porque me interesa que de alguna forma puedas tú adaptarla a tu situación. Bueno, hay 11 puntos aquí que se identifican, teniendo en cuenta que esa es una clase totalmente nueva, es una clase donde yo recién voy a tener contacto con los estudiantes y empiezo con un saludo. Necesito 8 segundos para llamar la atención de mis estudiantes, ya sea con un meme, con un filtro, con cualquier elemento que tú utilices, pero en 8 segundos. Luego aplica alguna estrategia de rutina del pensamiento, eso ya lo has visto en las clases anteriores, y después establece las normas de la videoconferencia. Si quieren dar un like, pues utilicen los emoji, o si no, cualquier otro icono que tú consideres. Luego desarrollas tu tema en bloques de 20 minutos, ya sean con actividades, con recursos, con lo que tú tengas preparado, pero en bloques de 20 minutos para ir cambiando, y luego da las instrucciones para realizar las actividades de evaluación. No te olvides siempre que hay que entregar los instrumentos de evaluación, porque si no, el estudiante va a hacer una tarea sin tener las cosas claras. Tienes que construir instrumentos para que el estudiante pueda utilizarlos en su proceso de auto-evaluación y de co-evaluación. De esa manera el trabajo te llega a ti con menos errores y con la posibilidad de que tú puedas darle un feedback adecuado. Y tienes también, en el punto número 8, es que puedes revisar las tareas, pedir la opinión con los estudiantes, hacer toda una retroalimentación, un feedback entre los grupos si lo deseas, aclarar dudas, luego preguntarles qué tal le fue, qué tal le gustó la clase, ese es un proceso de metacognición, y finalmente tu despedida. Esa sería una secuencia de una clase nueva, de una clase en vivo. Ahora, si tú quieres adaptarla a tu contexto, pues excelente, porque justamente de eso se trata la tarea que vas a hacer en esta clase número 4. Vas a tener que adaptar esta propuesta para lo que tú vienes haciendo. Y de esa manera, pues eso lo vas a poner en práctica y ya me contarás en un momento cuáles fueron esos resultados. Pero además, durante este proceso, necesitas ir combinando herramientas. Lo más sencillo que tú puedes hacer, si quieres utilizar este proceso con herramientas, es trabajar con tus herramientas de videoconferencia y utilizar Vindom para crear tu mapa mental y presentar allí tu clase, ¿sí? Ya en el taller de implementación te voy a mostrar un ejemplo puntual de cómo podrías utilizar Vindom con una herramienta de videoconferencia. Pero si quieres ir un poquito ya más sofisticado, te va a tomar un tiempo obviamente, puedes crear una presentación interactiva en NIRPUT. Entonces tú compartes su pantalla, tienes el control de toda la reproducción o de toda la presentación. El estudiante puede interactuar directamente dentro de la presentación y de esa forma tú vas a poder gamificar este proceso de evaluación. ¿Ok? Solamente te estoy mostrando el ejemplo. Luego ya en el taller de implementación vas a ver exactamente cómo puede funcionar esto, de qué manera, a través de casos o de modelos que tú podrías utilizar y tomarlos como referencia. Si quieres trabajar ya de una manera tal vez a nivel intermedio, pues utiliza herramienta de videoconferencia, tu PowerPoint tradicional y Google Formularios para encuestar o para pedir de repente tomar asistencia o para hacer un diagnóstico de conocimientos previos, no sé. Entonces utiliza ahí, puedes tú combinar estas tres herramientas para que puedas generar también una interacción con tus estudiantes. Y en este ejemplo cuatro, que es lo que ahora se está utilizando mucho, si tú quieres hacer o tomar información, obtener información, los conocimientos previos de tus estudiantes, pues tienes a Mentimeter y tienes a tu PowerPoint. Entonces utiliza Mentimeter para lanzar tus preguntas y luego tus estudiantes ingresan, tú obtienes esa información, adecuas tu discurso, todo lo que has planificado y de esa manera puedes también ir generando interacción. Recuerda que Mentimeter lo podrías utilizar al inicio de tu clase y al final, para que puedas tú medir el impacto, si le gustó o no le gustó la clase a tus estudiantes. Y luego en este ejemplo cinco, si quieres ya hacer que tus estudiantes compitan, medir, por ejemplo, si la información que tú les compartiste o que tú les explicaste ha quedado entendida, pues podrías utilizar Quisis para formular una serie de preguntas, hacer que los estudiantes compitan entre ellos y de esa manera tú puedas generar también más participación, más interactividad. Y si quieres trabajar de manera rápida, también lo puedes hacer igual, aunque Quisis es un poquito más avanzado, más completo, tiene más opción de análisis de la información. En el caso de Cajut es más sencillo, pero sí te permite tener ese sentido de competencia, de que los estudiantes asuman un reto, que compitan entre ellos y es un momento muy gratificante para el estudiante que después de haberte escuchado, pues pasa por ese proceso de evaluación interactiva y de esa manera generas también un cambio, algo diferente dentro de tu clase en vivo. Muy bien, te he dado muchas herramientas, no quisiera abrumarte con tantas. Lo que sí te pido es que vayas a lo simple, aplicando siempre este principio de parsimonía. Todo esto es un proceso. No vayas directamente a la mejor herramienta que te va a demandar demasiado tiempo. Ándate a algo sencillo, te he mostrado modelos, ejemplos, cómo tú puedes utilizar las herramientas combinándolas, te he mostrado la estructura inclusive de cómo puedes diseñar una clase. Entonces analiza esta información, si quieres repites el video. Pero lo importante aquí que te voy a pedir para esta tarea es que analices esta clave número 7 a detalle y que ese modelo que te he mostrado lo adaptes. Lo adaptes y elabora tu propia estructura. Dependiendo de las circunstancias, elabora tu propia estructura. La información que te estoy compartiendo es para que tú la puedas adaptar. Pones esa estructura debajo del video, respondes a la pregunta, nos compartes tu estructura y de esa manera vamos a saber qué tanto esto te podría ayudar. Claro, no se trata solamente de que cumplas con la tarea. Si ya estás en clases, pues aplícala y mira y luego nos cuentas cuáles fueron esos resultados. ¿Ok? Muy bien, ya estamos llegando al final de la semana del docente universitario innovador. Realmente me he sentido muy, muy contento haberte compartido mi conocimiento, mi información, mis experiencias, que es lo más importante. Y yo sé que muchos de ustedes se han quedado así y dicho pero Gerardo, yo necesito practicar porque nos has dado tanta información. Sí, necesitamos practicar. Aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Si tú realmente quieres, has asumido ese compromiso de ser un docente innovador, pues se toca poner en práctica. Aquí te he dado algunas herramientas, hay que juntarse en equipo, empezar a explorar, pero además tienes otra posibilidad. Ahora sí, si tú realmente quieres marcar la diferencia, pues ya sabes que necesitas combinar estrategias didácticas, recursos y herramientas digitales para realmente ser un docente innovador. Así que yo sé que quieres poner en práctica varias cosas, tienes el tiempo aún para que puedas hacerlo, pero nos vamos a ver en una última sesión. Aquí va a ser una sesión en vivo, voy a poder interactuar contigo. Nos vamos a ver en ese taller de implementación, donde voy a hacerte un breve resumen de todo lo que hemos visto. Te voy a mostrar un ejemplo paso a paso de cómo crear una clase virtual innovadora. Y lo más importante es que vas a poder interactuar conmigo para poder resolver tus dudas, tus consultas. Así que ese es un espacio netamente académico, es un espacio donde vamos a generar resultados. Te pido por favor que vengas con todo lo que has venido practicando, con todo lo que has estado trabajando, lo que has estado reflexionando, para que luego podamos interactuar contigo en ese taller en vivo. Y al terminar de todo este evento, te recuerdo una vez más, te va a llegar un correo para que puedas solicitar el certificado digital de aprobación. Porque realmente tú mereces ese reconocimiento, porque te has esforzado, has hecho las tareas, has demostrado dedicación, ya te has tomado el tiempo, ya te has organizado para que puedas cumplir con todo esto y realmente mereces ese certificado digital. Así que te va a llegar un correo para que puedas tomar la decisión y solicitar ese certificado. Finalmente, quiero agradecerte de todo corazón por haberme permitido compartirte mis experiencias. Y espero que sean de mucha ayuda. Y si quieres conocer más sobre el Instituto de Tecnologías para la Educación, te vamos a dejar aquí debajo los enlaces para que puedas conocer cuáles son los servicios que ofrecemos, qué hemos venido haciendo, cuáles han sido nuestros resultados. Y si más adelante quieres seguir trabajando con nosotros, pues excelente. Además, te vamos a enviar por correo una encuesta de satisfacción para que puedas valorar y pues darnos tu opinión, tus comentarios sobre todo lo que has recibido durante esta semana que ha sido muy, muy valiosa, con mucha información, con muchas experiencias que estoy seguro que te van a ayudar a que tú puedas mejorar tus resultados en tu labor docente. Nos vemos entonces en el siguiente taller, en el taller de implementación. Ya quedan pocos días y nos vemos muy pronto.